Colombia merece la paz y todos los esfuerzos hacia la paz total que lidera el presidente Petro hay que apoyarlos. Pero sin sacrificar la seguridad nacional, como en buena hora, con una muy buena decisión, el presidente Petro ha decidido confrontar las acciones violentas del Clan del Golfo y eso debería ser ejemplo para las demás organizaciones ilegales. Si no acogen la mano tendida de la paz total, deben ser confrontadas por la fuerza legítima del Estado y la fuerza legítima del Estado, las fuerzas armadas, militares, policiales, no pueden estar ni encerradas, ni humilladas, ni acantonadas, sino activas, defendiendo el control del territorio y la seguridad de todos los colombianos.